¿Eso no cuenta como provocar? El aborto es un crimen. ¿Eso no cuenta como provocar, padre? El aborto es un crimen. La vida humana comienza desde la concepción. El aborto es un crimen. El aborto es un crimen. ¡Qué pederastra! ¡Qué pederastra! ¡Qué pederastra! Padre, ¿qué decir de que están por liberar a Raúl? Hay que seguir la marcha, por favor. Claro que sí. Hay que seguir la marcha, por favor. Por supuesto. Hay que seguir la marcha. Sí, hay que seguir la marcha. Bueno. Está bien. ¡Qué pederastra! ¡Qué pederastra! ¡Qué pederastra! ¡Qué pederastra! ¡Qué pederastra!